Cuando nacemos, todos tenemos sueños, todos soñamos. Nuestros sueños se basan en lo que vemos y en lo que queremos ser de mayores, pero a medida que pasan los años, vemos como esos sueños se van esfumando, porque nos sentimos incapaces, porque tenemos un muro que se llama realidad que no somos capaces de romper. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿sabes cuáles eran mis sueños cuando era un niño? Yo estoy convencido que si tú eres un hombre, vas a tener, tuviste unos sueños muy parecidos a los míos. Yo quería ser fuerte, yo quería tener un buen coche, yo quería tener un buen trabajo, que me gustara, ya sea futbolista, piloto de Fórmula 1, algo que me apasionara, algo que me gustara muchísimo. Quería tener una buena casa con piscina, yo quería ser la mejor versión de mí mismo. Quería tener una mujer bella, muy guapa y unos hijos encantadores, que yo pudiera jugar con ellos, jugar a fútbol con ellos, que yo me los pudiera llevar de vacaciones, pudiera ir con ellos a la playa, pudiera ir con ese coche a veces simplemente solo a dar vueltas por ahí, a vacilar. Y realmente, ¿son esto cosas imposibles? Te voy a decir una cosa, es lo normal, todos deberíamos aspirar a eso, me da igual si tienes 20 años, me da igual si tienes 40, me da completamente igual. Hay una realidad, hay un muro de realidad que te han hecho creer que existe, pero que no es real. La sociedad te está diciendo constantemente, esto no es real, estudia. Da igual lo que te guste o no, estudia lo que más fácil vaya a ser para ti encontrar trabajo. Haz oposiciones para policía porque cobran buen dinero y no sé qué y no sé cuánto. Estudia para ser enfermera porque siempre vas a tener trabajo de enfermera porque todo el mundo necesita cuidar de su salud. No, señores, haz lo que te salgan los cojones. Te voy a decir una cosa, nadie a día de hoy en países como España ni en Latinoamérica se muere de hambre. Nadie, yo no he conocido a nadie, conozco a gente que la han echado de su casa, conozco a gente que... pero nunca he visto a nadie muriendo de hambre. El ser humano está por encima de eso y también estamos por encima de cualquier muro. Así que todas esas creencias absurdas a las que te han sometido a lo largo de tu juventud, tú, quítatelas de encima porque no las necesitas, porque debes ser aquella persona que tú soñabas cuando eras un niño. Tú no querías volar, tú no querías cosas imposibles, tú no querías ser un perro, tú querías tener una mujer bella, tú querías tener mucho dinero, tú querías tener un cochazo, tú querías tener una buena casa. Y ahora nos están educando constantemente conforme a... Puedes comprarte una casa baratita, un pisito pequeñito y ya puedes vivir ahí. No hace falta que tengas novia, no hace falta que te cases nunca, no hace falta que tengas hijos. De hecho, tener hijos es malo para el medio ambiente. Come, no comas carne, no comas esa comida que a ti tanto te gusta, esos filetes de carne que a ti tanto te gustan, no te los comas, porque eso no es becky, no es saludable para... para ti es que deberías comer más tofu en vez de comer tantos animales. Te quieren matar, te quieren hacer una puta babosa humana. Por lo tanto, no olvides aquello que querías cuando eras niño. Y yo te voy a contar una cosa. Me acuerdo, mi familia era muy pobre cuando yo era niño. Y mi abuelo era policía, era el único que más o menos tenía dinerito, ¿no? Porque los policías en España cobran bastante bien, al menos en aquella época cobraba bastante bien. Y le regalaban tickets para ir al circuito de Barcelona de vez en cuando. No para ver la Fórmula 1, pero para ver otras categorías de menos relevancia, pero le regalaban tickets. Y él con esos tickets podía hacer lo que quiera. Si no quería ir, ¿qué hacía? Me daba a mí y a mi madre los tickets. Y yo iba con mi madre a ver los coches. No era la Fórmula 1, era en categorías más inferiores que casi nadie iba. Solo iba yo. Y me acuerdo perfectamente, yo tenía igual 7 años o así, íbamos en tren. Teníamos que andar muchísimo desde la estación de tren hasta el circuito de Barcelona, de Cataluña. Y me acuerdo perfectamente, y todavía lo tengo aquí porque es mi sueño, un hombre con un cochazo. No recuerdo ni la marca ni nada, recuerdo que era un cochazo que a mí me encantaba. No sé si era un Subaru empresa o algo así. Era un cochazo de tres pares de cojones. Y ese hombre estaba con su mujer, una diosa y con un hijito pequeño. Y yo dije, este tío tiene un cochazo. Este tío tiene una mujer preciosa. Este tío es guapo, es fuerte. Este tío tiene un hijo que... Es que en aquel momento el hijo ni lloraba. Hasta el hijo era perfecto. Y yo dije, yo de mayor quiero ser este tío. Y desde aquel entonces solo he dejado de creer en un par de ocasiones. Y en esas ocasiones he sido la peor versión de mí mismo. Es cuando menos dinero he hecho, es cuando menos he ahorrado, es cuando más basura humana estaba haciendo. Salía de fiesta constantemente, bebía muchísimo alcohol, estaba siendo una persona de mierda. Pero cuando me he centrado en intentar conseguir esos sueños y he trabajado como un cabrón. Porque he trabajado como un cabrón en tener más dinero y en poder tener esa mujer. Y en poder tener ese hijo el día de mañana y en poder tener ese coche. Entonces es cuando más me he acercado a tener todas esas cosas que deseo. Por lo tanto, trabaja. Todas esas cosas que quería hacer cuando eras un niño no son imposibles. Solo son imposibles si te quedas sin móvil en el sofá, sí. Pero si trabajas no son imposibles, todo está a tu alcance. No quieres ser un perro, no quieres ser un pájaro, no quieres volar, no quieres nada que no sea imposible. Todos teníamos los mismos sueños, eran sueños alcanzables. Incluso el ser astronauta a día de hoy, señor, si quieres ser astronauta, haz todo lo posible. Las pruebas físicas están reclutando astronautas constantemente en la NASA y demás. Hay españoles como Pedro Duque que han ido al espacio. Tú puedes ser un astronauta, tú puedes ser lo que te sale a los cojones. Menos cosas imposibles del rollo ser un perro o algo así, tú puedes ser lo que te salga a los cojones. Por lo que esfuérzate, no te quedes en el sofá. Ten esos sueños en mente cada puto día de tu vida. Y ten cada puto día de tu vida el que puedo hacer hoy para acercarme más a esos sueños que debo cumplir. Por favor, porque en el momento en el que te olvides y ese muro que te han creado, porque te lo han creado, vuelva a aparecer, es cuando va a volver a ser difícil para ti. Cuando va a volver a ser imposible para ti. ¿Imposible el qué? No quieres ser un alienígena, no quieres ser un perro. Quieres cosas lógicas y normales que hace unos pocos años, igual hace 30 años, todo hombre podía conseguir una esposa o unos hijos. Ahora hace falta que veas tutoriales sobre cómo conquistar a una mujer. Trabaja en ti mismo, trabaja cada puto día de tu vida. Me da igual si tienes que trabajar, me da igual si tienes que hacer lo que sea. Puedes salir a conocer mujeres para conocer esa mujer bella y perfecta que tanto ansias. Están en la calle, hay muchísimas, trátalas con el respeto con la que tratarías a tu futura esposa, esa con la que tanto soñabas cuando eras un niño. Háblale como si fueran esa futura esposa que tanto deseabas cuando eras un niño. Ese coche trabaja por tenerlo, trabaja por tener ese Ferrari, trabaja por tener ese Subaru Empresa, trabaja por tener ese niño tan perfecto que ni llora, que es tan perfecto que ni llora. Y que si llora tú lo mimas y lo que haga falta para que crezca de la forma de vida y pueda hacerlo el día de mañana también con su hijo que es tu nieto y tú puedas hacerlo también. Todas estas cosas no son imposibles y al igual que estuvieran en tu mente cuando eras niño y tenías esa mentalidad soñadora, todavía están a tu alcance. Me da igual tu edad, me da igual si tienes 16, si tienes 30 o si tienes 40. Todo lo puedes llegar a hacer de una manera u otra. Tenemos más medios que nunca. También tenemos un muro gigante, pero es un muro gigante invisible que nos han hecho creer, pero que realmente no existe. Está todo aquí, es todo mental, son barreras mentales que nos ha creado la sociedad, que nos ha creado vete tú a saber quién para que estemos constantemente capados. Trabaja en romper esas barreras, en saltarlas, en destruirlas y lucha por todo aquello que querías cuando eras niño. Porque piensa que si no lo haces estarías decepcionando a ese niño y ese niño eras tú. Ese niño eras tú y ese niño se veía capaz de conseguir todo aquello que soñaba. Y tú le estás fallando. En el momento en el que no estás trabajando cada puto día de tu vida para ser aquellas cosas que tú querías ser de mayor, estás fallando a ese niño. Estás fallando a esa madre que tanto hizo por ti. Estás fallando a ese padre que tanto hizo por ti. Si no tienes ni padre ni madre, estoy convencido de que alguien a lo largo de tu infancia trabajó muy duro para darte de comer. Trabajó muy duro para crecerte. Y si estás renunciando a tus sueños, estás traicionando a esas personas que tanto hicieron por ti. Que te dieron la vida, que te dieron comida, que te dieron bebida, que te dieron un techo. Estás traicionando a todas esas personas. Por lo tanto, trabaja, trabaja y trabaja. No hay otro método secreto para alcanzar todos tus sueños, todas tus metas. Trabaja, trabaja y trabaja. Constantemente hasta que las consigas. Créeme que cuando estás trabajando y lo haces durante un periodo de tiempo determinado, todo llega. Todo llega. Cada puto día quiero que te hagas en una libreta. ¿Qué puedo hacer hoy? Aparte de trabajar o estudiar o lo que tenga que hacer, de mis responsabilidades, ¿qué puedo hacer hoy más? Estoy seguro que tienes media hora, una hora. ¿Qué puedo hacer en esa media hora o en esa hora para alcanzar esos sueños que quería tener yo de niño? ¿Una mujer perfecta? Pues puedo ir a hablar a mujeres por la calle. Con todo el respeto del mundo, de la manera de vida. Tengo muchísimos vídeos hablando de esto, por supuestísimo. Pero puedes hacerlo. Y puedes conocer a una mujer maravillosa que pueda llegar a ser la madre de tus hijos. Que quieres, yo qué sé, tío, llegar a un Ferrari. Oye, pues ¿qué puedo hacer esa media hora para tener unos ingresos extra? Y el día de mañana todo esto ir ahorrándola, ahorrándola, ahorrándola hasta tener ese coche. O esa casa con piscina que tanto quería. O esos sueños tan maravillosos que quería. Todo está al alcance de tu mano. El mundo está en tu mano. El problema es que a veces no lo quieres ver. Y ese es el caso del 99,9% de la población, por desgracia. Eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, agradecería un like, una suscripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!